Rupi, confianza, de alta fidelidad, Rupi, cuídala, descuídate o dejará de funcionar Hemos de hacer valer con honor nuestras creencias, agua potable en caso de lagunas momentáneas Son pocos y entre ellos estás tú si es, los que hacemos hincapié en algo, un don más bien escaso Cásalo y automáticamente vomitarás lo que solías callar en algún portal En cualquier otoño el momento presume de importante, Maxime, si se omite lo banal Cuán gratificante tener a ese cómplice que te entiende, casi de la misma sangre Rupi, sangre cara, a las armas que harás, no tienes nada si en nadie confiaras Imaginad la mitad del amor de Francia, Zidane, toneladas de confianza tiradas Esos residuos que casi se tactan de las formas de ser, ha de haber y hay formas de detectarlas Intenciones y amamarlas a los cabrones, culpables al forzar lo amable, burdas imitaciones, falsedad Real vínculo, como ya dijo AKR, al caerse el siguiente paso a uparse El blanco y negro de las teclas, un piano en armonía Las cosas son más fáciles y medias tintas, más duras, quizás sí, toca pulir a perezas A cambio de confianza cristal Rupi, como la sangre roja, pura cara, confianza de alta fidelidad Rupi, como la sangre puta traicionera, cuídala o dejará de fusionar Rupi, 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 Rupi Algún lugar imaginario de color rubí, dime que sí. Es la misma sensación que me impida seguir con un trato mercenario. Pauta pa' sentar tus creencias, moverte en puertas abiertas que te ciegan. Y dice que solo son miedo, inquietudes a medias. Mi familia, mis compadres comparten escena. Viva la hoguera en la que te quema. Crees que son dichos, leyendas urbanas, olas que frenan. Una pieza brilla, su luz desentona por hablar de alguna zona que no controla. No respaldo el valor, mi corazón es fiel despierta. Ya que por supuesto que vale la pena luchar por vidas ajenas que te llenan. Y seguir dando todo por amor al resto, dentro de esto siempre viva la llama. Siempre pensamos ser libres en un mundo incierto. Que rigen par de cerebros ineptos, solo piensan en ellos. Y en el dinero que estamos dispuestos a pagar por entrar en su feudo interno. No hace falta tanta pasta para culminar tu sueño, es lo que yo considero. Dejar correr emociones, que tu cuerpo decida a quien tratarte don. A quien ponerte noble, por quien juzgarte el cuello. De quien recibir los golpes, donde establecer tu hogar. Con los tiempos que corren. Rubí como la sangre roja pura cara. Confianza de alta fidelidad. Rubí es, Rubí es, Rubí es, Rubí es, Rubí es, Rubí es, Rubí es. Rubí como la sangre puta traicionera. Cuídala o dejarás de funcionar. Rubí es, Rubí es, Rubí es, Rubí es. Rubí como la sangre roja pura cara. Confianza de alta fidelidad. Rupi, 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 como la sangre puta traicionera, descuídate y dejarás de funcionar Rupi, 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 Rupi Y esto es aplicable a lo físico, a lo mental, fundamental, nuestra gasolina, aliada o enemiga En este panel de hormigas, escucha a tus píceras, casi instinto animal Esto va pa' Paco, Nitra, Eli, Bro, Lleves Viejos y nuevos se añaden a mi hermandad particular Esto va pa', esto va más, más allá de lo que puedas imaginar Rupi, 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 Rupi Gracias.